Gracias por uniros a nosotros en este taller de co-diseño. Nosotros somos Paloma Díaz, de González Rodríguez, que está ahí con la paja. Y lo primero que quería explicaros un poco es qué es lo que vamos a hacer hoy para que no tengáis falsas expectativas que luego no cumpláis y tengamos claro cuál es el objetivo. El co-diseño es un proceso de diseño totalmente democrático en el que los ingenieros nos damos cuenta que cuando ha jugado un determinado tema, como pueden ser los juegos, hay cosas que no sabemos y para los que no somos suficientemente creativos. Sabemos que es lo que puede preferir la gente, que creo que pueden preferir jugar, si a jugar juegos educativos hay que meter para que sea educativo, si queremos que la gente se enganche y siga jugando, ¿cómo lo podemos conseguir? Y para eso hay muchos perfiles que participan en el co-diseño y que trabajan juntos. Y se llama co-diseño porque no hay ningún perfil que sea predominante ni tenga la buena tecnología. También es muy habitual que cuando tratamos un proyecto, desde el punto de vista de los ingenieros, escuchemos en el fondo a los usuarios que, bueno, si me hice algo que lo puedo meter y el papelito lo meto, pero no es un proceso democrático, sus ideas no valen igual que las leímos. Entonces, en un proyecto de juegos participan mucha gente, participan diseñadores gráficos, expertos de movilio, personas que saben implementar juegos y todos tienen la misma importancia que tienen que aprender a compartir. Con lo cual lo que vamos a ver aquí son algunas técnicas y lo que vais a hacer es experimentar una forma de co-diseñar con vuestros compañeros para intentar motivar un poco vuestra creatividad y trabajar todos juntos. Por eso lo primero que vamos a ver es que Telmo nos va a hacer una pequeña presentación de cuáles son las características que normalmente uno busca en el juego, características que son de tipo abstracto, no de tipo técnico. Nos vamos a hablar de todas las cosas como motivación, flujo, no va a hablar de características que tenemos que utilizar, porque eso viene luego. Primero tengo que saber que el juego de diseño va a servir para algo y la gente lo va a tener jugado. Y una vez que os cuente eso, os contará también un poco cómo vais a trabajar. Una vez que acabe su charla lo que va a ocurrir es que os vais a poner a trabajar en grupos y con el material que tenemos ahí, que podréis ver que es poco informático, son papeles, recicladores y todo tipo de material de papelería, vais a intentar diseñar todos vuestro grupo juegos y luego comentaros algunas cosas también sobre implementación. Pero lo fundamental es que os hagáis a la idea de que estéis en el proceso de mayor creatividad. Vais a intentar pensar cómo queréis que sea el juego. No vais a diseñar las montañas, ni vais a diseñar juego, ni nada por el estilo, sino que vais a pensar en qué historia nos permite un juego y cómo la fuente. Y dicho esto, para no consumir más tiempo, les dejo a Temo para que nos cuente las características de los juegos. Bueno, pues, buenos días a todos. Gracias a tomar la introducción. Mi nombre es Tego Farrantía. Bueno, antes de empezar el taller, como digo, bueno, el objetivo aquí va a ser que pongamos o que apliquéis algunas técnicas de codiseño para el desarrollo o la creación del concepto de un juego. Antes de empezar con ello, bueno, creo que ya Paloma también lo presentó ayer al grupo, al cual es nuestra actividad con el Grupo DEI, que es el Grupo de Sistemas Interactivos, y el Grupo de Sistemas Interactivos porque estamos interesados en los videojuegos, sobre todo, utilizar videojuegos como herramientas de aprendizaje. Entonces, pues, bueno, tenemos varios desarrollos, algunos terminados, otros que están empezando ahora en modo en guión, y no sé si ya podéis ser estudiante, que es hora de grado de informática o de la carrera, pero en caso de que cualquiera, pues, os interese el tema y estéis interesados en desarrollar nuestro trabajo de fin de grado sobre este tema, pues, es completamente abiertos a la colaboración y a que os contactéis y después hemos desarrollado un proyecto en este año. Vale, y este es un poco el índice del taller. Como decimos, el taller se trata de que juntemos el trabajo y nuestro grupo y desarrollemos el concepto de un videojuego, pero bueno, previamente a ello, vamos a ver un par de técnicas que podemos emplear para el desarrollo, y antes, pues, vamos a tener que ver algunos conceptos básicos que por bien tener en cuenta si queremos que nuestro desarrollo y nuestro juego, pues, al final tenga las características y el éxito que esperamos. Y ya por último, llegaremos para, al final simplemente, como podéis comentar, algunas, eh, tecnologías o algunos motores de juego que, pues, también, que les llevan a seguir adelante, si es con la implementación, pues, podéis. Pues, podéis. Vale, como os decía antes, eh, pues, nosotros estamos muy interesados en la parte de utilizar videojuegos como herramientas para educación. Bueno, parece que no, parece que los videojuegos es algo, pues, en general casi maligno, que, eh, pues, nos hace perder el tiempo, incita la violencia, etc. Pero, en realidad, tiene un lado muy, muy positivo también. Los videojuegos están muy, muy llevados con el aprendizaje. Aprender, cuando estamos utilizando un videojuego, el aprendizaje es algo inherente al propio juego. Tenemos que aprender las reglas del juego. Tenemos que aprender cómo ser exitosos en el juego. Tenemos que aprender y desarrollar estrategias para matar al malo de final de pantalla. Entonces, si queremos triunfar en el juego, tenemos que aprender. Si cogemos ese aprendizaje y lo ponemos en variedad con algún tipo de contenido educativo de cualquier curso, pues, entonces, eh, vamos a conseguir un método para aprender, pues, que sea realmente detractivo. Porque la otra característica muy importante de los juegos es que son divertidos. Es que nos apetece jugar los juegos. Normalmente, pues eso, no estamos, eh, si nos tenemos que enfrentar una noche, frente a nuestros apuntes para, eh, pasar desgiertos y pasar un examen, pues, es un poco apetecible. Sin embargo, pues, estamos todos dispuestos a pasar unas vueltas horas ahí, contando zombies o cosas, etc. ¿Y por qué los juegos son divertidos? ¿Qué es lo que hace que los juegos son divertidos? Pues, conviene que lo estudiamos un poco, si lo que queremos es que nuestro juego sea divertido, ¿no? Esta pregunta, pues, lo han hecho bastantes autores a lo largo del tiempo. Y alguna de las respuestas, bueno, una de las más interesantes, es la que, para mí, perdí en 1987, sobre experiencias que encitan la motivación, experiencias que, de alguna manera, deseamos llevar a cabo. Y, entonces, se dividieron en dos tipos de factores de experiencias que sean físicamente motivantes. Factores individuales, que tienen que ver, por ejemplo, con el challenge, con el reto. Entonces, si no quiero, si voy a hacer un juego, pues, eh, si voy a jugar, es importante que el juego me proponga un reto. Un reto que no sea más sencillo, que entonces me voy a aburrir muy rápidamente, que el juego me sea demasiado complicado, o demasiado inalcanzable. Porque, si no, pues, voy a empezar a jugar el juego, y muy pronto me voy a aburrir, y voy a desistir. Lo que se trata de hacer, proponer, el juego tiene que proponer un reto que esté un poco por encima del nivel de habilidad del jugador. Siempre en ese nivel. Otro factor que suele incitar, o que nos suele animar, a usar un juego, es la curiosidad. Y, bueno, aquí todo el mundo también, eh, cuando hemos jugado, pues, estás a esta segunda pantalla, tienes ahí al muestre al final de la pantalla, y ya no solo quieres matarlo por el reto de matarlo, sino por ver qué pasa después. ¿Cómo va a ser el juego? ¿Se va a transformar? ¿Voy a aparecer en un nuevo, eh, laberinto? ¿O voy a enfrentarme a nuevos enemigos, con nuevas representaciones? Pues, bueno, la curiosidad es un elemento factor que hay que tener en cuenta, y que suele ser, nos puede animar a jugar. El control. Si es un juego, en el que yo simplemente me muevo, y de repente, pues, por azar, me parto un rayo y se me acaba la partida, tampoco lo voy a encontrar demasiado divertido. Y yo tengo que ser capaz de ejercer cierto control sobre lo que está sucediendo en el mundo del juego. Por supuesto, puedo haber un componente de azar, como en todos los juegos hay, pero no puede ser lo dominante. Tengo que ser lo que sentí yo, que puedo manipular y que puedo cambiar lo que está ocurriendo allí. Y luego, por ejemplo, la fantasía también suele ser, de alguna manera, que los juegos proponen un mundo, o una realidad, que toque un poco con lo que estamos acostumbrados en nuestra cotidiana. Por otra parte, además de los factores individuales, tendríamos factores de tipo interpersonal. Pero bueno, lógicamente, si vamos a jugar a un juego contra alguien, pues, siempre nos gusta competir, y siempre nos gusta, bueno, machacar al vecino y sentir que somos mejores. No siempre con una connotación tan negativa. También colaborar, juntar con varios amigos y coger y estar ahí, pues, haciendo alguna misión, hasta llegar a... y todos juntos derrocar al morro de la fila de la pantalla, pues, también puede ser un factor que... que los motive a utilizar el juego, y luego, el reconocimiento social, también. Y esto, pues, bueno, normalmente cuando tienes ahí, o si estás jugando en cierto mundo virtual, y las propias ropas, o los adornos que tu avatar lleva, pues, bueno, te notan que has jugado un montón, que has superado un montón de misiones, etcétera, y lo demás, te mira con un poco de admiración, y lo también suele ser algo que nos incita, o que nos puede llevar, o que nos puede motivar a seguir utilizando el juego. Bueno, esa es una de las perspectivas, desde que se ha estudiado por qué los juegos nos divierten, qué nos pueden animar a jugar, y esa de las perspectivas tiene que ver con la teoría del club. Bueno, Shokyo Nagoruso, Shisemilani, del principio del siglo pasado, y bueno, aquí lo que este autor lo que hizo fue estudiar estas actividades, en las que dice que de repente se produce la sensación de flujo, que creo que es a voto que todos hemos experimentado. Es decir, estás tan... empiezas a llevar a cabo esa actividad, que tiene por qué sido un videojuego, el profesor hablaba de bailar, de hacer un deporte, o de jugar al ajedrez, y estás llevando a cabo esa actividad, y te ves tan inmersa en la actividad que te olvidas de lo que está pasando alrededor. Te llaman para cenar, y ni te escuchas. Lo que es decir es que si estás pensando tus pensamientos y movimientos están totalmente concentrados en la tarea, y el propio desarrollar la tarea sirve como recompensa y como retroalimentación de continuar ejecutando. Este es el estado que se viene a denominar estado de flujo, y este sociólogo ruso lo que hizo fue establecer una serie de características que suelen influir en que se produzca ese estado de flujo al desarrollar una tarea. Entonces, pues bueno, algunos autores lo que han hecho escoger, y a partir de esa vista de características y de factores que incitan la aparición del flujo en una tarea, han llevado al caso particular de los videojuegos, por ejemplo, el whisker, y bueno, algunas de las características que señalan, como veis también tienen que ver o son parecidas a las que se proponen o a las que surgen cuando se analicen desde el punto de vista de la continuación. Así por ejemplo, por ejemplo, os voy a decir que para que nos sintamos inmersos, necesitamos que la tarea requiera cierto videojuego, requiera cierta concentración, para lo cual es conveniente que el juego sea rico en estímulos y que de alguna manera nos llame y nos incite a concentrarnos en él y a no estar realizando desastarías al mismo tiempo. Otra vez surge el factor del reto, conseguir un reto, como decía antes, que esté casi casi al alcance, pero que no sea demasiado sencillo. El jugador, cuanto más bueno, cuanto más se juega el juego, tiene que ser mejor, no vale que yo me esté jugando un año en este juego y resulta que luego cualquiera se ponga a jugar y sea igual mejor que yo. Control de nuevo, que hay unos objetivos claros, es decir, que en todo momento, mientras yo esté jugando, tengo que saber qué es lo que el juego requiere de mí. Si en el juego esto no está claro, y yo estoy ahí, moviéndome, simplemente saber qué es lo que tengo que hacer para conseguir ser exitoso en el juego, pues eso es otro, las tareas que nos van a sacar o van a romper el flujo. Muy importante también, necesitamos saber, necesitamos incrementar mecanismos de feedback. Es decir, sobre las acciones que el jugador está desarrollando en el juego, necesitamos informarles de las consecuencias. Y baseando las distintas cifras que pongamos, podemos cambiar también la dificultad del juego, hacerlo más sencillo, o más complicado. Pero por lo menos tenemos que saber qué lo que hacemos tiene la consecuencia. Inmersión, hablaremos de cómo conseguir aumentar la inversión en experiencias y la interacción social que ya comentábamos antes, tanto interacción como competición. Vale, entonces, como decía, lo más importante, como uno de los factores también importantes y precisivos en la proyección del flujo, es conseguir que el jugador se sienta inmerso en la experiencia. Y una de las maneras también que se suele utilizar para conseguir favorecer esta inversión, es situar el juego en el contexto de mi historia. Esto va a suceder si nosotros cogemos y le ponemos, simplemente, bueno, pues, te propongo este juego, en el que tienes un conjunto de ladrillos, una raqueta y una pelota. Tienes que coger los ladrillos. Bueno, te puede gustar, puedes jugar y puede ser un juego muy entretenido. Pero, en lugar de eso, dices, bueno, es que este es un ladrillo que, no sé, hay una nave motriza detrás que va a invadir el planeta Tierra y lo va a destruir. Y, si fallas, pues, van a llegar los marcianos y lo van a destrozar. El planeta, pues, ya ha situado un juego sencillo en un contexto de una historia. Entonces, lo que vas a situar además, vas a comentar también que ocurra la publicidad. Te voy a querer romper la pared de ladrillos para ver qué es lo que pasa después. Voy a ver a los marcianos o qué es lo que va a pasar. Entonces, pues, bueno, es importante siempre situar los contextos, como digo, en el contexto de una historia. En esa hora sea simplemente mediante una pequeña frase, antes de empezar el juego o mediante una serie de vídeos después. Además, bueno, si estamos hablando de juegos un poquito más complicados, o de juegos de hoy en día que son largos, que tienen misiones, etc., pues, conviene también, quizá, situarlo o tener en cuenta que es el patrón del LED de las mil caras. Bueno, es que no sé si ya me he subido a más de ello o no tengo mucho tiempo, no sé si me puedo entretener aquí o no. ¿Lo conocéis? Bueno, pues, simplemente el consejo que nos dan aquí es que, si vamos a contar una historia y vamos a situar nuestro juego en una historia, conviene que sigamos el patrón del LED de las mil caras. Bueno, pues, este es un monotipo, un arquetipo propuesto por este autor en el que dice que básicamente nos lleva contando la misma historia desde el principio de los tiempos. Es decir, que desde los griegos, Colomero y la Odisea, a la Guerra de las Galaxias, la cosa no ha cambiado mucho. Entonces, la historia normalmente suele empezar en el mundo normal, en el cual nuestro héroe está plácidamente dedicándose a sus asuntos. En la siguiente fase, el héroe recibe la llamada a la aventura. De alguna manera, se le requiere que, desde el mundo normal, lleve a cabo una misión. Indefectiblemente, siempre, el héroe rechaza la llamada. Y el hobbit, es un pequeño hobbit, pero a veces una equivocación. Algo ha ido mal. Nunca están deseosos de abandonar el pueblo. Rechaza la llamada, pero también, indefectiblemente, a final acabarán afectando en la vida aventura. Esto puede ser porque se encuentren a Gandalf, o porque algo desinfunda valor, o maten a su padre adoptivo, cualquier cosa. Entonces, por fin, se decide a romper, abandonar el mundo habitual, romper los límites, y empieza el mundo especial, donde aquí las reglas se rompen. Empieza a encontrar pruebas que tiene que superar al diablo, que le va a ayudar a la aventura, y enemigos, que, bueno, con más o menos... Poco a poco, él evoluciona, y por fin, llega una prueba de vida o muerte, en la cual, pues, intenta la representación del mal que toque en esta historia, y, pues, in extremis, no se le va a superarla, y volverá victorioso, con la victoria, con el rojo de la espada, y ya, pues, queriéndose un héroe, etc. Vuelve al mundo ordinario, y ya, cuando parece que todo está en paz, hay una nueva prueba, el mal resurge de sus cenizas y vuelve a tratar de matar al héroe, o bien se descubre que su amigo que ha traicionado y que era el que estaba detrás del personaje que maligno... En fin, tiene una última prueba, que por fin también la supera, entonces ya consigue volver al mundo ordinario, con el elixir, o con eso, que consigue restaurar la paz, y que todo lo va a ser... Y bueno, la verdad es que, bueno, aquí lo que yo comentaba era que este patrón encaja muy bien dentro de la mayoría de las historias que nos cuentan, porque nos puede suena familiar, con algunas variaciones, y entonces, si lo que nosotros vamos a hacer es hacer una historia para este videojuego, pues conviene que la tengamos en cuenta, porque así a la gente le va a resultar familiar y tenemos unas garantías de éxito. Vale, también muy importante... Bueno, si tiene cualquier rumbo, lo que sea, podéis interrumpir y documentar. También muy importante, por supuesto, que en los videojuegos es el look and feel. Por eso los gráficos, sonidos, y en los últimos años, por algo que es tan importante, el interface. Evidentemente, cuanto más espectaculares sean los gráficos y cuanto más deslumbrante los vídeos que incluyamos, mejor. Pero tampoco es algo que sea absolutamente fundamental. Creo que todos podemos recordar ejemplos de juegos que, sin que ese apartado no fuese realmente especial, pues se ha hecho pasar a unas horas completamente entretenidas, ¿no? O sea, lo que sí que es importante es que al menos haya un tono bonificado, un tono en el juego. Es decir, si estamos jugando a la Loan in the Dark, pues todos los gráficos y todo sonido tienen que acompañar para conseguir crear esa atmósfera de terror. Si estamos jugando un juego para niños, pues lo mismo. Un poco tenemos que vigilar que todo vaya en la misma dirección. Y lo mismo con el interface. Hay que procurar que el interface no es todo, lo que es el desarrollo del juego. Si estamos jugando a un juego de coches, lo lógico es que yo tenga un interface donde simule los movimientos del coche. Si no es con un volante, al menos que sea con la Wii al hacer así. Esto hasta ahora lo teníamos bastante limitado, hasta hace pocos años. Pero, bueno, con los últimos avantes, con el Pinier, con el Wii, etc., pues se nos han abierto una serie de posibilidades nuevas. Que todavía quedan con el volante. Pero bueno, la idea es que sea transparente, que no el propio interface de tener que utilizar un teclado con una posibilización de teclas un poco difícil e incorrecta, nos saque y nos evita seguirnos en marcha. Ya por último, también, comentar que habrá que tener, para conseguir la actualidad de nuestro juego, habrá que tener en cuenta también que todos los elementos del mismo estén balanceados. Es decir, no puede ser que entre los jugadores, existe un balance jugador jugador. Si vamos a incluir varias plazas en nuestro juego, no puede ser que una de ellas sea o tenga en mente las posibilidades de éxito. Si es fuerte en magia, pues entonces tendrá que ser, que sea muy vulnerable a daño físico. Si es muy fuerte en daño físico, entonces tendrá que tener otra desventaja. Todos los juegos, los juegos son divertidos porque existe esta desventaja de ser teido entre distintas posibilidades de cual coger. Y el desarrollo de la estrategia nos permite que el juego sea divertido. De igual manera, pues habrá que vigilar y que vean el progreso del jugador. No vale que si yo me he tirado 7 horas o 14 horas desarrollando una misión y matando orcos, cuando acabe, pues siga igual que otros que acaban de empezar. Si el jugador ha hecho toda esta hazaña, por lo menos daré después una capa, una gorra, un incremento de nivel, algo que tienes que recompensar el esfuerzo del jugador siempre. Y hay que vigilar también que el nivel del juego se incremente a la par que el jugador se vuelve más exitoso en él. Y por último también, pues bueno, para hacer los elementos del propio juego. Hay que evitar también que existan estrategias dominantes. Esto es algo que solía pasar hace, que era bastante habitual, pues bueno, en los juegos de hace 15 o de hace 20 años. Cuando si te ponías en una esquina de la pantalla y te agachabas, pues por ahí no pasaban los manos. Si estuvieran entre ellos, entonces conseguías pasar de pantalla. Este tipo de cosas, de grupos con los cuales consigues ser exitoso en el juego sin realmente desarrollar las habilidades como jugador, pues es lo que se denomina estrategias dominantes y es lo que tratar de buscar que nuestro juego no se pueda hacer. Vale, bueno, pues este es un poco, así a grandes rasgos, algunos de los conceptos, entre muchos otros, que podríamos discutir. Pero bueno, algunos de los más importantes que deberíamos tener en cuenta a la hora de coger y de desarrollar nuestro juego. Bien, entonces, ha llegado la hora en la que nosotros nos vamos a coger y vamos a diseñar nuestro juego. Si lo vamos a hacer, pues como decimos, se trata de un proceso de codiseño en el que vamos a tener, pues, educadores, o vamos a tener distintas personas de distintas disciplinas y vamos a salir al juego. Pues si queremos desarrollar nuestro concepto, una de las ideas que podemos hacer es simplemente juntarnos y hacer una historia de Storming y venga, empezar a desarrollar la historia, empezar a desarrollar como queremos que sea el juego. Y bueno, esto está muy bien, puede funcionar, podéis seguir aquí con una idea que nos hagan millonarios, pero también es muy probable que si se hace así, sin ningún orden y un poco a lo loco, nos dejemos pasar sin considerar algunos de los aspectos que nos acabamos de mencionar y que, entonces, por nuestro juego coger por la duro de las partes. Entonces, para evitar esto, pues podemos emplear algunas de las técnicas de diseño conceptual. Aquí vamos a ver dos, la primera sería un diseño guiado por modelo, que básicamente, pues es tan sencillo como buscar un modelo en la literatura, y el cual, un modelo de juego, y el cual, pues eso, nos da una serie de elementos principales, una serie de pautas, que debemos decidir a la hora de conseguir un juego que satisfaga todos esos factores. Existen distintos modelos, bueno, el más famoso es el de mecánica, dinámica, estética, es un líquido blanco, que bueno, pues eso, indica que el juego por una parte tiene sus reglas, por otra parte es la parte estética, y por otra parte es la ejecución, lo que ocurre con esas reglas se ponen y pone la dinámica que surge de la interacción entre los jugadores. Existen otros, el juego experimenta bien model, bueno, cada uno de estos modelos va a hacer hincapié, pues eso, algunos son más dedicados a juegos animativos, otros también están más que enfocados a la evaluación del propio juego, si el juego realmente es divertido, o si el juego realmente motiva, y bueno, en nuestro caso, lo que vamos a utilizar, lo que vamos a componer, utilicéis esta experiencia, es el modelo de modelas extrañas. Aquí básicamente lo que vamos a hacer es decir, el objetivo de nuestro modelo es conseguir y utilizar elementos del diseño, es decir, hacer el diseño más rápido, porque lo que podemos hacer es hacerlo de manera modular y después utilizarlo. Pues básicamente, la idea es muy sencilla, por una parte vamos a hacer el diseño de las reglas, y por otra parte, el diseño del escenario. Y ambos, tanto las reglas como el escenario, vamos a ir diseñando por niveles o por capas, empezando por las capas más internas y después añadiendo las capas más extremas. Lo que vamos a hacer es que, para no hacerlo, vamos a poner de acuerdo con ello, es que básicamente, al volver a empezar nuestro diseño, lo que vamos a empezar es decidiendo cuál es la mecánica básica del juego. Detendiendo por mecánica básica, bueno, es un diseño conceptual, no hace falta que entremos en detalles muy, muy a bajo nivel, eso lo iremos elaborando. Bueno, en cuanto a mecánica básica, nos referimos a qué es lo que puede suceder en el juego. Por ejemplo, a ver si me ocurre ahora, puedo crear un juego en el que vamos a tener jugadores, vamos a tener un rectángulo, vamos a tener una pelota. Los jugadores se pueden mover y pueden chutar en la pelota. Y ya está. Esa sería la mecánica más básica de nuestro juego. Sobre esa mecánica, vamos a empezar a añadir los objetivos. Entonces, pues bueno, los objetivos, los que podemos añadir en esa mecánica, puede ser, pues el más obvio, que el objetivo del juego sea conseguir que el balón cruce en cierta posición, que será la portería. Pero, además de ese objetivo, podemos jugar a juegos en los que lo que consista es que tú tengas ese balón y que evitar que otra persona te lo quite. Mantener el balón en mayor parte del tipo posible. O podemos añadir un objetivo en el cual lo que consiste es que tú lo que tienes que hacer es ir chupando el balón y pegando a los otros contingentes, que los vas a ir eliminando el desafío. O podemos hacer otro objetivo, que simplemente sea coger y jugar a ver quién hace el disparo más largo que el contingente. Es decir, que todos los mismos elementos tenemos toda una serie de posibles objetivos que podemos ir añadiendo y que el cual prepara el resultado es un juego completamente distinto. Bueno, una vez definido las mecánicas y los objetivos, ya tendríamos un juego en realidad. Con eso, con esos dos elementos, yo tendría que jugar. El problema es que va a ser un juego que seguramente sea demasiado sencillo. Que no sea un juego, como decíamos antes, que realmente sea motivante o que sea demasiado divertido. Para aumentar la motivación del jugador, podemos añadir un tercer nivel en el cual descubrimos elementos que definen con eso en la regla de socialización. Aquí decimos que vamos a tener dos equipos, o tres, como que sea. Entonces establecemos reglas sobre quién va a hacer qué objetivo y otro jugador cuál objetivo tiene que lograr. Podemos añadir entonces los elementos de feedback. Bueno, pues evidentemente yo tengo que informar cada vez que tú consigas que hacer que el balón cruce la puerta de la portería. Me considera sus objetivos. Pero también te puedo conseguir informar si tienes otro jugador cerca de ti. O te puedo informar del tiempo que queda o en el partido. En toda esta parte de aquí definimos qué es el otro jugador, cuál es el feedback que va a recibir el jugador de nuestro juego. Además, vamos a definir la historia. Básicamente lo que vamos a conseguir es una serie de episodios en los cuales vamos a conseguir y organizar los objetivos. Por ejemplo, el primero puede ser jugar a marcar gol. En el siguiente episodio puede ser un bonus stage en el que sea jugar a penaltis. En el tercer episodio puede ser otro partido, etc. Y vamos a realizarlo. Y luego, pues bueno, si estamos a focos educativos, podríamos añadir también una fase o unos episodios de un briefing en los cuales los jugadores les hacemos reflexionar mediante test o mediante ensayos para que consideramos asentar los conocimientos que viene a hacer. Por último, una vez que tenemos este nivel, para completar la definición de las reglas, definimos cuáles son los mecanismos de recompensa en nuestro juego y cuáles son los mecanismos de persistencia. Es decir, cómo vamos a premiar la consecución de estos objetivos mediante puntos, mediante trofeos, mediante quizás desbloquear episodios especiales que hayan marcado en el storytelling y además cómo van a hacer que los elementos del juego persistan. Es decir, qué pasa cuando pasa el episodio. Se guarda mi estado, se guardan mis trofeos que tengo, puedo recuperar la partida, cuándo voy a poder recuperarla, cuándo voy a poder romperla. Esto es la deuda de aquí, lo metemos en el Persistence. ¿Es verdad? Sí. ¿Y, por ejemplo, lo dirían los movimientos del muñeco de las regates? Lo que guía ahí, esto sería parte de la mecánica. Normalmente aquí lo que haría sería un poco, el primer diseño de la primera aproximación sería un diseño conceptual en el que diría que vuelve, pues por encima. Simplemente tiene varias pegadas que puedan activar. Después ahora veremos cómo lo cogemos y lo llevaremos en su escenario, luego a partir del diseño, refinando el diseño y el mismo color. Eso sería, en principio, una parte de la mecánica. ¿Preguntas? Vale. Pues una vez que tenemos definidas las reglas, por otra parte definimos ahora el escenario. Y en el escenario, lo definimos tanto al escenario en el case virtual como al propio interface en interacción. Es decir, podemos coger y empezar a decir, vamos a crear las escenas en las cuales tenemos un campo de fútbol y lo que sea, en Maracaná. O podemos crear otra escena en la que es un campo en un patio de colegio. O podemos crear otra escena en la que es el fútbol, un campo en el planeta marco, en el deseo. Tenemos también los caracteres. ¿Qué es lo que va a poder personalizar el jugador? ¿Qué tipo de caracteres tenemos? Igual, podemos seguir un enfoque realista en la que es el Real Madrid, y puedo meter a Punto Riqui y lo que sea, un dibujo animado. Y luego, además, vamos a definir también cuáles son los elementos de contexto, definiendo aquí, pues cuál es la música, cuál es el vídeo, cuál es el background, todo lo que comentábamos antes, que no hay que contar, el look and feel de nuestro juego y para habilitar la inversión. Definimos el entorno de las escenas. Sobre las escenas, definimos una serie de servicios que van a aumentar la posibilidad del juego, si vamos a querer utilizar GoIP, si se van a poder comunicar los jugadores entre sí, si vamos a tener algún tipo de mapa, si vamos a tener distintas posiciones de cámara, etc. Y por último, definiríamos el interface e interacción de nuestro juego. También un poco abroso, como va a ser esquemáticamente el layout de nuestro juego. Si vamos a tener una única pantalla, si vamos a tener una pantalla dividida en dos, si están jugando dos jugadores, van a estar jugando los dos sobre la misma parte de la pantalla o van a estar jugando en breve. Y además, cuáles son los mecanismos que vamos a utilizar para soportar la interacción. El joystick, el laptop, el teclado, cuáles son exactamente las acciones que puede llevar a cabo para poder guardar el juego. Bueno, pues esta es un poco la idea. No sé si se ha quedado claro, ha sido un poco rápida, no tenemos demasiado tiempo. La idea básica es eso, es que ahora nosotros podemos coger y definirnos un escenario, pero mañana podemos coger y nos olvidamos de este escenario y creamos otro nuevo. Fútbol y las mismas reglas, las reglas de este juego de fútbol, podemos utilizar para negociar muchos diseños distintos y muchos diferentes de los juegos. Lo mismo igual, si queremos coger una nueva versión del juego, pues podemos actualizarla, quizá para ponerla en red o para otro tipo de usuario, quizá de edad menor. Podemos cambiar simplemente igual, cambiando la capa de TheWars in Persistent, pues hacemos más premios, hacemos varias facilidades para una grabada, entonces pues es un poco modular y no es más fácil que utilizar, porque es, bueno, distintas partes del juego. Bueno, entonces pues eso, una vez que tenemos el conjunto de reglas de escenarios, lo que haremos sería enlazar los dos elementos entre sí, es decir, qué elementos del contexto van a ser para el feedback, qué elementos de las escenas van a ser para mecánica, etc. y quedamos en el diseño del juego. Vale, entonces, bueno, pues este va a ser una de las técnicas que vamos a proponer que utilizar, ahora para que vosotros trabajáis y definíais nuestro juego. ¿Tengo una duda? Vale, pronto, continuamos. Por eso ha sido un enfoque, que sería el de utilizar un modelo, en este caso es de reglas escenario, y otra manera que podemos hacer, lo que vamos a proponer también es el de realizar un juego por combinación, ¿no? Que lo que trata esta técnica es de rebajar un poco, o de facilitar lo que es el diseño de juegos más parecido a los que jugamos hoy en día. Si vemos los juegos que jugábamos en los años 80, y los juegos que jugamos ahora, pues la noche y el día, ¿no? Ahora tenemos juegos con misiones, en el que en un momento dado estás haciendo una cosa, y entre cinco minutos solo completamente distinta, tenemos minijuegos, los que realmente las mecánicas son completamente distintas, y poco tienen que ver unos con otros, los escenarios son, pues bueno, ilimitados prácticamente, entonces también si queremos hacer uno de estos juegos tan grandes, y tenemos que ponernos a hacer todas las reglas y todas las escenarias, pues nos puede, nos puede llevar, nos puede resultar complicado y un poco odioso, ¿no? Además también, si nos fijamos, pasa un poco lo mismo que con las historias, siempre nos han contado la misma historia, y en cuanto a juegos, pues siempre estamos jugando los mismos juegos. ¿Cuántas variaciones de juegos de matar enemigos conocemos? Esto empezó en los 70, y 30 años después seguimos jugando a, no sé, 500 juegos al año son parecidos a este esquema. Juegos de buscar objetos, juegos de buscar una bandera, de buscar la joya, de buscar lo que sea, y volverte por un laberinto, pues también, pues mires de variación. Juego de llegar a una meta, o de llegar a un cierto lugar. Al final, como digo, no existe, ¿no? Porque siempre hay, cambia la interacción, ahora tenemos la Wii, ahora tenemos el Kine, cambian los gráficos, se vuelven más complejos, pero las ideas, las que partan los juegos, tampoco son tan, tan originales. Corre muy, muy poco, y de repente sale un juego realmente original, tipo Tetris, y que realmente proponga algo ahora realmente nuevo. Siempre estamos jugando a juegos muy parecidos entre sí. Bueno, pues entonces, siguiendo un poco estas dos ideas, vamos a suponer, explicar un poco cuál es el concepto que hay detrás de la técnica de diseño utilizando el ejemplo que todos comenten, ¿no? El ejemplo de Mario. Si lo vamos a poner ahora a diseñar Mario, tendremos que empezar a ver Mario puede moverse, Mario puede saltar, Mario tiene que acabar con esta tortuga, tiene que coger las monedas aquí... Es un juego sencillo, pero aún así, hay bastantes cosas que tenemos que tener en cuenta y que escribir. Entonces, lo que podemos de Mario también, no como un juego en sí único, sino como una combinación de juegos. Es decir, en Mario tenemos un juego en el que tienes que llegar a la meta. Pero además, tenemos otro juego en el que tienes que recoger las monedas. Y además, tenemos otro juego en el que Mario tiene que escribir los bebidos. Y los juegos son estos juegos arquetipos que acabamos de comenzar. Lo que pasa es que estamos trabajando con los tres juegos a la vez. Tenemos que llegar a la meta, que es el juego principal, y a la vez, en el camino, trataremos de seguir los enemigos y trataremos de coger tantas monedas como sea posible. Podemos desmontar Mario y verlo así, como combinación de juegos que ya existen. Lo que pasa es que en este momento, la mayor parte del tiempo cuando juegas al Mario, estás jugando a los tres. Pero luego ocurre también que de repente llegas a otras partes del juego en el que, pues es un bonus stage, únicamente tienes activado el juego de recoger monedas. Y ya te olvidas de llegar a la meta, y ya te olvidas de cazar enemigos. Los otros juegos se desactivan. Por ejemplo, cuando llegas al final de la pantalla y te encuentras a Wario, no sé cómo te llaman ahora, al malo del juego, lo que tienes que hacer es destruirlo. Si eres con el juego de destruir enemigos que ya tenías activado antes, se desactivan, recoger monedas, se desactivan y llegan a la meta. Claramente eso es como hacer esto. Entonces, en este enfoque lo que persigue es eso. Vamos a coger y vamos a diseñar un juego diciendo, bueno, tenemos pequeños juegos sencillos y los vamos combinando para crear un juego más complejo. ¿Vale? Entonces, simplemente, pues bueno, lo que vamos a hacer es seguir el enfoque de abajo para arriba y lo que vamos a elegir, dependiendo de cómo hagamos la combinación, vamos a tener una experiencia de juego u otra distinta. Por ejemplo, si tenemos dos reglas de juegos, lo que podemos hacer es combinarlas a nivel de recompensa y persistencia. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener juegos independientes, todos los niveles, van a tener su propia mecánica, sus propios objetivos, su propia historia, pero los juegos van a compartir mecanismos de recompensa y de persistencia. ¿En qué encaja esto? ¿A qué nos suena? Por ejemplo, los minijuegos. Lo estamos utilizando cuando jugamos a minijuegos, tú estás, puedes jugar a los juegos a medida de los casos en distintos órdenes, pero los puntos se te van acumulando. También puede ser que tengas juegos que son recompensa de otros juegos. Empiezas jugando a uno, y cuando has alcanzado cierta puntuación, el otro te da oportunidad de empezar a jugar en él. Otra posibilidad es coger y combinarlos de tal manera que tengamos una única capa de rigor en Persistence y una única capa de storytelling y de Grisly. Entonces, ahora ya la historia es compartida, pero las reglas, las mecánicas, los objetivos son independientes. Por ejemplo, ¿para qué puedo utilizar este esquema o este tipo de combinación? Pues lo estamos jugando a misiones. Juegos en los que por una parte en la primera misión estás haciendo una cosa con una mecánica, y luego llevas otra parte del juego y comienza otra cosa completamente distinta. Otra posibilidad de combinación, hay muchas más, sería utilizar de tal manera que tengamos dos juegos y que tengamos dentro de un propio episodio los dos juegos activados simultáneamente, pero que tengamos asignando los juegos a distintos jugadores. Por ejemplo, cuando estamos jugando al Super Mario Galaxy, estamos con el muñeco Mario, está ahí jugando y está cogiendo las estrellas, pero podemos tener a otro jugador que está jugando a la vez, a coger con el muñeco y está dándole a todas las estrellas, apuntando ahí a las dos personas distintas, jugando en el mismo juego, a dos juegos distintos a la vez. Y luego, pues bueno, simplemente lo que podemos hacer es descomponer todo y decir, bueno, vamos a colocar todas las piezas que tenemos de los juegos originales y recombinarlas para conseguir hacer un juego nuevo. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, pues de igual manera que podemos hacer una combinación de las naves de juego, podemos hacer un enfoque para coger y hacer una combinación de los escenarios. Esto en realidad tiene un poco menos sentido, menos aplicación, pero bueno, lo juntos podemos coger y decir, si nosotros tenemos distintos juegos y definimos otras. Vamos a coger y vamos a combinarlo de tal manera que una misión transcurra en un escenario que tengo definido y otra misión transcurra en otro escenario que tengo también definido. Incluso podemos utilizar distintos interfaces y distintos mecanismos de interacción. O por el contrario, podemos decir, bueno, vamos a hacer que el interface y la interacción y los servicios sean siempre los mismos a toda la extensión del juego, pero vamos a guardar escenas que hemos cogido en otros juegos para que, a cada uno, para inventar los distintos juegos a las misiones. O lo que podemos hacer es que los caracteres, por lo menos, también se representan y que lo único que varían serán las escenas. Entonces, bueno, pues esta es un poco la idea detrás del enfoque y de combinaciones. Y bueno, la idea es que ahora nosotros pongamos si empezamos a utilizar a ponerlas encárticas y podemos diseñar nuestros propios biocobos utilizando estas dos técnicas. Entonces, en plan de ahí, esos 30, que lo que ahora mismo, sería que os dividiréis en 6 grupos de 5, y a vosotros nos gustaría que la mitad estuviera siguiendo la técnica de combinación y la mitad lo hiciera a partir de modelos. ¿Quién haga qué? Pues en principio que lo elijan ellos, pero sí que nos gustaría que pudiera haber mitad y mitad. ¿Qué es lo que se busca? Como antes he dicho Telmo, aquí al final el diseño de videojuegos es un proceso creativo. Lo último que estás haciendo es crear algo que hasta el momento no existe. En este caso, utilizar un modelo, o que puedas utilizar la experiencia previa que tengas con otros juegos. Entonces, lo que se hace ya son las técnicas de brainstorming estructurado. ¿De acuerdo? No quiere decir que, cuando a través de vosotros nos mandó unas cañas, no tuviera una idea que revolucionara el mundo del videojuego e inventara el nuevo Tetris. Pero esto al final es una industria, puede mucho dinero, y hay que hacerlas de acuerdo a unos estándares y de acuerdo a unas bases, para conseguir que tengas un videojuego en el tiempo que te han dado. ¿De acuerdo? Por eso un brainstorming estructurado lo hacemos siguiendo un esquema y lo hacemos siguiendo partiendo de algo. ¿Vale? Entonces, ¿técnicas que se pueden utilizar? Pues por cada una de las facetas que he ido comentando Tecmo, se puede utilizar brainstorming mediante escritura. Que sería, empieza a escribir uno, escribe algo, se lo pasa al siguiente, continúa escribiendo, se hace toda la ronda y luego al final se ve lo que se ha escrito. Es una posible técnica. Otra vez que por cada faceta hay que responder siempre dos preguntas. Que son, ¿por qué lo vas a hacer y cómo lo vas a hacer? ¿De acuerdo? O sea, ¿cómo lo vas a hacer y por qué lo vas a hacer de esa manera? Tienes que discutir esas dos preguntas por cada una de ellas. Y otra que se utiliza en el diseño de videojuegos es la técnica de alcalioscopio. Sería que de primera, vamos a tratar estos temas. ¿De acuerdo? De los que hemos presentado, tanto ya sea con el modelo, los aspectos que tiene el juego, o si queremos hacer la historia, lo que sea, vamos a tratar esto. Durante un tiempo, cada uno de manera individual genera ideas. ¿De acuerdo? Y luego se van poniendo en conjunto por cada uno de los temas. ¿Cuál debe ser el resultado? El resultado es que pretendíamos decir que tenéis que diseñar un juego que ayudara a niños a programar. Somos así de malvados. Vamos a algo que, al principio, puede ser tan poco entretenido. Como saber programar, si tuviéramos, pues, hermanos pequeños, sobrinos, algunos quizá hijos, si teníamos señales a programar, ¿de qué forma lo hacemos? Entonces tenéis que decidir. Una opción puede ser lo que ha comentado Tecmo, hacerlo con minijuegos. Y que cada minijuego sea aprender algo de programar y que todo junto al final te lleva a conseguir que has programado. o, a lo mejor, lo que tienes que hacer es una misión. Y que a lo largo de esa misión tienes que ir haciendo pequeños problemas de programación que te llevan al final a alcanzar la misión. Etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que tenéis que pensar. Ahora tenemos un nuevo mercado, tenemos niños, utilizan el ordenador y con nueve, diez años puede ser, o con menos. Con siete años cogen el iPad y juegan. Entonces tenéis que pensar en el nuevo tipo de niños, que no son los niños que impriman los fotos o los fotos, son otros niños. Y entonces, es la editora la exploradora, pero que cada una de las etapas de la exploradora está aprendiendo las variables de control, las tendencias de control, los tipos básicos, etc. Probablemente no va a sacar simplemente el código, porque se va a aburrir. Eso será que es por una cueva y entonces dentro de la cueva se tocó en tal sitio. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenéis que hacer vosotros. Y muchos de los que estéis aquí seguramente seáis jugadores habitual o vos estáis pensando que fuera el FIFA, ¿no? que va a ser más complicado, pero la experiencia que tenéis sí que se puede utilizar tomando como base lo que he ido contándote. ¿De acuerdo? Que es importante que es necesario, que exista esa historia, que exista un contexto y que el niño se meta dentro del flujo para al final terminar jugando. ¿De acuerdo? ¿Cómo crear los grupos y demás donde no entramos? Nuestra idea sería que fueran 6 grupos de 5 personas. Si no tiene ningún problema los que organizáis, que se muevan las mesas o que se coloquen. La única pega que tenemos es que este tipo de sesiones duran entre 90 minutos, hora y media y dos horas. Y no lo tenemos. ¿De acuerdo? De hecho, vamos muy pillados. Pero primero, vamos a dedicar media hora para que lo pongáis en práctica y os hagáis una idea de qué podría ser esto. ¿De acuerdo? Una pregunta. En la vista de las características que ya habéis descrito, en este nivel, el perfil profesional implicado, no solamente ser técnico, sino que... No, 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 no. Era lo que decíamos al principio, cuando empecé yo decía que cuando haces un proyecto de estos, los técnicos pueden estar en las primeras fases, pero realmente tienen mucho menos que aportar. O sea, tienes que aportar en la medida en que eres usuario de juegos, además, y tienes tu propia creatividad. Pero aquí lo más importante es pensar en qué puede ser atractivo. Por ejemplo, si estamos hablando de un niño, ¿qué tipo de juegos utiliza? Si algunos tenéis sobrinos, hermanos pequeños, hijos... veis los tipos de juegos que utilizan, las cosas que les llaman la atención y las cosas que no. Entonces, es más la experiencia que tú tienes, la visión que tú puedes tener creativa de qué podría ser interesante para programar. Desde luego, si estamos pensando que vamos a poner un dibujito de bucles que no sé qué se ejecutan, ya voy diciendo yo por lo menos tengo hijos y yo voy diciendo que no. Entonces, normalmente es más gente creativa, serían educadores, serían psicólogos, sería también gente técnica, pero que tiene creatividad y que además todos somos usuarios y lo que tenemos que ponernos no es en la piel de quién lo va a programar, sino en la piel de quién lo va a usar. Entonces, aunque seamos técnicos, olvidémonos de cómo de complejo va a ser programarlo, qué problemas vamos a tener después e intentemos hacer algo que sea lo más jugable, como decía antes Telmo, y que produzca ese flujo, que los niños lo cojan y se lo quieran bajar a su iPad y estén todo el día jugando en él. Es un poco el objetivo de esto. Es difícil, pero os tenéis que poner ahora, aparte de poner a trabajar en grupo, os tenéis que poner un distrante. Yo no soy ahora un informático que está pensando cómo voy a implementar en esto, sino cómo me gustaría que fuera así si tuviera que decir a alguien para que lo hiciera. como estamos muy limitados el tiempo vamos a empezar con los grupos ya directamente. pedidos en grupos de cinco personas, por los Sky, por... como habrá dicho que en plan que el log se convirtió. No sé, por lo menos en primer lugar, por lo menos en primer lugar, por lo menos así. Bueno, ¿tú qué prefieres? ¿combinación o por modelo? En combinación os damos tres juegos porque combináis por modelo y dejáis vosotros de cero. ¿Modelo? Vale. ¿Empecemos? Sí. Venga. Pues... Me voy aquí y empiezo aquí de cero, paso en unos postis se lo voy cogiendo ahí y rellenando y... Ah, hay que poner... ¿De cada vez cada vez? Claro. Primero definir la mecánica, ¿no? ¿De la que va a tener...? 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 No. ¡Es muy grande! Así, así... Por acá... El nivel no se ha podido descargar. Al principio, en la primera pandemia, lo típico de juego es que te enfrentas a un malo, que tienes un nivel de la leche, ya te lo puedes descargar y tienes que empezar desde una historia principal, sujeto a un nivel íntimo, cuando te llevas un juego a la guardería y le pones un hito, salía un juego, ¿no? Dame un Pokémon, dame un hito. Es como hacer un método, preparo seis argumentos, sumo, y luego podamos implementar esa funcionalidad. Pues eso también, me encantaría que haga misiones para saber precociar objetos. Y también hay que hacer más fácil para aprender a la profesora. ¡Gracias!